Estás en Crónicas de la Tarde, estás en el 13 y estás en vivo en Devoto, puntualmente en la cárcel de Villa Devoto. La imagen que estás viendo es en vivo, es lo que está ocurriendo ahora. Después de una mañana de extrema tensión, casi podríamos decir de dramatismo, con incendios, balas y todo el penal rodeado por fuerzas de seguridad. Hubo una tensa calma, pero ahora recrudecieron los incidentes que se motivaron a partir de la mañana como consecuencia de que un grupo de presos, ahora se habla ya de que está el 70% de la población de ese penal comprometido en esto, que algunos dicen son protestas y otros califican lisa y llanamente como un motín. Un penal que está habilitado para 1.694 personas y que hoy está en el orden de los 2.200. ¿Qué desata esta tempestad? Bueno, obviamente el COVID-19. Ayer se confirmó el caso de que un guardia cárcel es positivo, dio positivo a su examen serológico, pero a su vez se habla de cuatro detenidos que fueron sacados en los últimos días de su lugar de detención, trasladados y que no regresaron, lo que podría estar indicándole a los detenidos del penal que habrían dado positivo. Eso enardeció lo que están pidiendo, que se cumpla lo que pidió casación penal, en el sentido de que los que están en zona de riesgo sean enviados a su casa con tovilleras electrónicas, pero la verdad es lo que se está viendo. Han tomado el techo del penal, afortunadamente todavía no alcanzaron el patio, pero estamos hablando de una de las cárceles que está inserta en una zona muy residencial de la capital. Hay videos que son estremecedores de lo que está pasando en el interior del penal, ¿no es así, Pampa? Desde muy temprano, Mónica. Es más, anoche ya por mensajes de WhatsApp con celulares que no están permitidos, porque acá hay que decir una cosa, la realidad es que el Servicio Penitenciario Federal se distingue de, por ejemplo, el bonaerense, y los presos que están en el Servicio Penitenciario Federal tienen muchas menos garantías y sobre todo en las últimas horas y en los últimos días beneficios que los presos de la Provincia de Buenos Aires no les permiten tener celulares. Son las cárceles federales las que menos presos pudieron salir por los pedidos de la pandemia y la realidad es que desde hace semanas, ya con Batucada, esto se venía gestando. Ayer se dijo, desde hoy a la noche comenzamos este intento de motín. ¿Por qué es un intento de motín? Todavía no pasó más allá porque no tiene los condimentos típicos de un motín que es pelea entre internos, por supuesto. Exactamente, y tiene, Mónica, muchas aristas esto que estamos viendo, no solo en la cárcel de devotos, sino en otras cárceles. Pero básicamente, como vos decías, a raíz del COVID y a raíz también de que en total se han liberado y se han mandado a sus casas a prisión domiciliaria entre la Provincia de Buenos Aires. Y entre los presos federales a 1.200 detenidos. Entonces, ¿qué pasa? El resto de los detenidos también quiere tener el mismo beneficio. El resto de los detenidos también quiere las prisiones domiciliarias. Y en el medio se mezcla, por ejemplo, lo que contábamos el otro día. Lo que dijo Julio Contegrán, el procurador, que dijo, si los mandan a la casa, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, no tenemos la posibilidad de controlarlos a todos. No tenemos la posibilidad de asegurarnos de que todos tengan su tobillera electrónica y no se escapen. Vamos a ver ahora los videos que fueron captados en el interior. En el interior y desde el exterior del penal, que está rodeado, como decíamos, de Fuerza de Seguridad. Y desde ya los familiares. Los familiares hace más de un mes que no tienen noticias de lo suyo. O mejor dicho, que no están en contacto porque están suspendidas las visitas. A ver, ¿qué videos tenemos de los que se han registrado y reportado en las últimas horas? Bueno, lo que estamos viendo ahí, Mónica, es el comienzo del motil dentro de la unidad, dentro del penal. Esto es fuego. Es lo primero que tienen los internos para hacerse mostrar batucadas, ruido y después incendiar colchones. Esto se va muy temprano. Nos negamos a morir en el penal. Nos negamos a morir en el penal. Es la consigna que los moviliza a esta hora. No quieren caer en el COVID-19 y si bien venían en estado de alerta, como ustedes dicen, estos datos de las últimas horas, un guardia cárcel que admitió estar positivo y que obviamente fue aislado, pero que convivió con algunos de los que están adentro del penal durante estos días. Y tres o cuatro, perdón, internos que fueron trasladados al Vélez Arfiel, los hizo poner en estado de alerta máxima y llegaron a esta situación, que es lo que estamos viendo en vivo, que están ocupando el techo, levantando las chapas del techo de un edificio que es viejísimo. Este es un penal del año 27, ¿no? No debería estar. No debería estar. No tendría que estar ahí. Sí. Otro video, a ver. Sí, sí, hay otro video. Mirá eso. En este video, lo que estás viendo, Mónica, es uno de los reclusos que cayó directamente de uno de los pisos superiores, no muy alto, obviamente, porque fíjate que lo están rescatando. Y vas a ver el rescate de un preso. A ver, para que la gente se ubique y vea cómo es, sobre todo la cárcel de Devoto. No estamos hablando de una cárcel que tiene todas sus paredes inmaculadas. No, tenés huecos por todas las paredes, hay riesgos de caerte. Obviamente, en invierno, crudísimo, con temperaturas bajas, con humedad, porque prácticamente están a la intemperie, producto de ellos mismos. O sea, atención, porque las cárceles están así... Hay otro video en el aire. Este, Pampa, es increíble, ¿eh? Mírenlo y escúchelo, porque es increíble. ¡Acá, acá, Varela! ¡Cérralo! ¡Varela! ¡Listo, no lo lo timen, ahí está! Fuego, violencia, estaban poniendo a algunos de los detenidos contra las rejas, les ataban las manos. Realmente, lo que se vive en las cárceles, no solo en la Federal en Devoto, sino como estábamos viendo recién, en una cárcel provincial como es Florencio Varela, es de extrema violencia, Mónica. Bueno, ¿por qué no repetimos? Ya a mí me gustaría volver a ver ese video en el que le están rescatando a una persona para entender concretamente lo que está pasando en el interior de las cárceles. Porque venimos hablando de mucho antes del COVID, de hacinamiento, de una superpoblación carcelaria, de condiciones muy frágiles, edilicias. Miren, se cae uno de los internos a un, no sé, parece un entretecho, un entrepiso, una dependencia interior. Se cae y lo van a rescatar con una soga. En Devoto está Monserrat Brizuela con un móvil transmitiendo en directo. Ahí está el momento del rescate, ¿ven? Nos concentramos en eso, no se puede creer, porque lo van amarrando y sus compañeros le dan ánimo para que llegue a volver a reintroducirse por una ventana al penal. Ponce, te escuchamos. Mónica, la verdad que ya casi ocho horas son las que están de tensión, viviéndose aquí en Devoto. Los focos son tres, te diría cuatro, los agujeros que se ven en el techo de los distintos presos que han roto las chapas para hacerse ver, para hacerse escuchar, para hacer saber que el COVID-19 llegó al interior de la cárcel de Devoto, llegó por un guardia cárcel que dio positivo en este virus. Y claro, con eso como excusa principal salieron a dar su disconformidad con todo esto. Desde aquí se pueden escuchar los gritos de los pedidos de los distintos reos que están ahí en el techo, pidiendo, entre otras cosas, que les den artículos de limpieza, que les den barbijos, que tengan acceso a médicos, también que los dejen ver a sus familiares. Mónica, hace ya casi un mes que no los ven y, sin embargo, el virus ingresó a la cárcel. A ver, esta medida fue para preservarlos, pero en algún punto el virus ingresó de todos modos. Adentro, la verdad que los videos que se replican, que ustedes están pasando, son bastante impactantes. De hecho, aquí, temprano, cuando llegamos aproximadamente a la una del mediodía, se vio una camioneta que llevaba a un preso herido, quemado, y llegó a gritar algunas cosas que no se lograron, digamos, descifrar, pero sí pidiendo este reclamo, que aquí dentro las condiciones no están dadas para que se propague el virus, porque sería un horror. Las imágenes hablan por sí mismas, han levantado techos, han levantado las chapas del techo, estamos hablando de un edificio. Mirá el fuego que empieza a expandirse, esto lo estamos viendo ahora. Fuego ahí arriba, esto es vivo, atención, esto es vivo, esto es de voto. Han prendido fuego, vienen prendiendo fuego a colchones, se sabe que muchas de las garrafas para apagar el fuego de los matafuegos han sido ya vaciadas, y el panorama es el que es. Miren la circunstancia en la que está esa gente, colgada de un techo y con fuego. Y desde ahí arengan, llevan adelante la protesta. El hacinamiento es más que evidente, y lo que nos están diciendo, no sé qué información están manejando ustedes desde el piso, es que por lo menos el 70% de la población de 2.200 presos está participando de esta protesta. No se dicen que no es motín porque no hay enfrentamiento entre ellos. Esto está probado, chicos. Y tampoco hay rehenes, esto lo resaltamos, la información es que tampoco hay rehenes y por eso se descarta que sea un motín. Todo comenzó, Monse, y si lo corroborás ahí, nos decían tanto internos que están ahí y oficiales del servicio penitenciario, todo comenzó en el módulo 1. Y me quedo con esto, Mónica, que recién relataba Monse. No solo piden que se vayan a sus casas con prisión domiciliaria a los mayores de 65, sino que lo que piden también es que mínimamente se respeten los protocolos de higiene, que los guardiacárceles tengan barbijo, que haya alcohol en gel. ¿Esto es así? ¿Lo repiten los familiares en la calle, Monse? Sí, lo repiten los familiares y lo repiten ellos. La verdad, estamos muy cerca y los gritos hace un rato eran muy claros. Y decían esto que decís vos, ahí se están prendiendo y están tirando nuevamente papeles, evidentemente. Están arrojando cosas ya afuera, sí. Exacto. Y si bien empezó en uno de los módulos, después se replicaron los reclamos en otros dos. De aquí se pueden ver tres focos distintos de reclamos. Y aquí los familiares están en una esquina, están preocupados, lógicamente, quieren preservar no solo la integridad de quienes están dentro del penal, sino también la de ellos. Hace un rato hubo una corrida, de hecho, porque aquí hay un operativo muy celoso de la policía de la ciudad de varias cuadras a la redonda, pero un grupo de familiares logró meterse, por así decirlo, para poder saludar a alguno de los presos que están hacia arriba. Y ahí se produjo una corrida y alborotó, obviamente, a uno de los focos aquí de protesta. Pero luego todo se calmó. Igual hay una tensa calma, literalmente hay una tensa. Bueno, el Tribunal de Casación había autorizado a los jueces a encontrar maneras para sacar a prisiones domiciliarias a los que estuvieran en prisión preventiva por delitos no graves, vecinos menores de tres años con pulsera electrónica, con tobillera electrónica. Se supo que no hay manera de controlarlos. No todos los jueces sacaron a esta gente. Y se les pidió también por los que están en riesgo, ¿no? Mayores de 65, embarazadas, etcétera. Pero esto no se estuvo ejecutando en la práctica. Y es parte del problema que desató el vendaval en los penales. No es el único, ¿no? Claro, porque Casación lo pide, ¿no? Como Tribunal Superior le dice a los jueces, le recomienda y les mete también presión de, bueno, a los presos que están en situación de riesgo y que tienen diferentes condiciones, mándenlos a la casa. Y hay muchos jueces que se resisten a hacer eso. Y ahí empieza también el conflicto. Y atención con esto. Porque también el conflicto se genera con la irresponsabilidad de algunos jueces y también por parte del Estado. ¿Y por qué lo digo esto? Y es información que me pasan adentro de la cárcel. Los presos, la mayoría de los presos, le cayó muy mal, por ejemplo, la salida, la prisión domiciliaria de Amado Vudú y el pedido del Estado para que se libere a Ricardo Jaime. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Amado Vudú no estaba en ninguno de los grupos de riesgo. No tenía más de 65 años, no tenía enfermedades previas y, sin embargo, se fue a la casa. Y esas cosas se saben en las cárceles. Y a los presos les cae muy mal. El argumento que dio la defensa de Vudú es que tiene que atender a los mellizos porque son muy chicos y la esposa sola no puede. Imaginate cómo cae una noticia de esta naturaleza de ver a Vudú en su casa con sus hijos. Termina en esto. Y esto quedó, lo que vos decís, Martín, quedó absolutamente en claro cuando en el penal de Melchor Romero, creo que fue antes de ayer, la protesta que hubo en la terraza, todos decían, para los de los derechos humanos que lo miran, para los derechos humanos, para los derechos humanos, en referencia a Pietra Gala, que es el secretario de Derechos Humanos y que pidió la liberación de Jaime. Mónica, aquí, en concordancia a lo que decía Martín, uno de los gritos que más se escucha y que lo hacen saber aquí porque están las cámaras y saben que estamos aquí porque nos ven, literalmente nos ven, estamos enfrente, es queremos un juez. Aquí hay personal del servicio penitenciario que debería entablar un tipo de negociación, pero ellos no quieren saber nada con personal de aquí. Ellos quieren ir directamente a las personas que pueden darle beneficios a ellos. Una pregunta para todos, para los que estamos acá, una pregunta sencilla y hasta quizás ingenua, que nos llega también desde la casa de todo lo que nos están mirando porque las imágenes son impactantes, son en vivo. Los colchones de una cárcel no deberían ser ignífugos. Eso no es lo principal, estamos viendo colchones prendidos a fuego que los tiran ahí desde la terraza. Ahora, fíjate este detalle que lo pasamos por alto y por eso hago la introducción así. Quizás es una pregunta ingenua, pero no debería pasar esto. El artículo 18 de la Constitución dice que deberían ser sanas y limpias también. Sí, bueno, por supuesto. Son pedazos de goma de puma. Y que tampoco tendría que ser techo de chapa, ¿no? ¿Por qué tendrían colchones ignífugos si no están teniendo en este momento barbijos, los guardiacárceles y alcohol? Está bien, pero la pandemia vino hace un mes, Mónica. Mínimamente le pedimos que se cumpla lo básico para que no dara las herramientas de que se usan estas cosas, de que prendan fuego en la cárcel. Estamos hablando de una unidad carcelaria, un centro penitenciario que está en la mira hace mucho tiempo, que se está pensando en el traslado de la gente, que se sabe que no tiene que estar ahí. Está rodeado de casas. No sé si Monse nos puede mostrar para el que no conoce el lugar. Rodeada de familias, de casas, de gente que sale a hacer las compras, en la cuarentena, de gente que... Entonces se ponen a gritar de aquí fuera, en altas horas de la noche, imagínate que la gente quiere dormir y no puede. Entonces, esto, digamos, es un trastorno para la ciudad. Fíjate si podemos escuchar lo que gritan, Monse. La verdad que vemos movimiento, vemos como que están intentando comunicarse con la gente que está abajo. ¿Vos alcanzás a ver, a escuchar algo? ¿Lo podemos escuchar? Ahora el grupo que está más cerca nuestro, que de hecho hay un muchacho con remera roja, con buzo rojo, está como mirando. Ahora se alborotaron más los que están a la izquierda, de donde estamos nosotros, que no tenemos acceso porque, insisto, que está todo como vallado. Pero de vez en cuando se ven movimientos, tanto del servicio penitenciario, de los que están ahí en el perímetro, ¿sí? Están custodiando que no haya... A ver, hasta hace un rato tiraban unas piedras, Mónica, que la verdad llegaban algunas aquí a la calle, rompen mapostería y la tiran para replicar los balazos de goma que hasta hace un rato siguieron estando, pero ahora por suerte han cesado. Pero bueno, es una tensa calma la que hay aquí en el barrio, esperando quizás nuevas indicaciones desde el interior, pero aquí la gente en la calle, las autoridades nos decían que esto va para largo. ¿Qué dice el cartel? ¿Lo podés leer? Hay como una pancarta que está debajo del de buzo rojo. Sí, hay una que dice, es para el presidente, que se dobló en algún momento y quedó enganchada, pero es el señor presidente, no llego a divisar porque está doblada. Y después hay otra que dice, bueno, el silencio no es mi idioma, devoto, nada, la verdad que con la lluvia cayó muchísima agua aquí hace un rato, de hecho eso replegó un poco el accionar a esta gente, pero luego salieron, insisto, en este momento están un poco más calmos, pero es una tensa calma. Montse, ya llegó gente... Son varios, mirá, fíjate... Perdón, Mónica, ya llegó gente de la Procuración, ya están empezando a buscar distintos presos internos que tengan relevancia, para decirlo de alguna manera, para no poner los típicos nombres que se le dicen a los presos que más poder tienen en el penal, para hacer una mesa de diálogo. Pero está desmadrado. En este momento, en la unidad 6 de Rawson, hay una situación similar con presos que están empezando a hacer una huelga de hambre. En Ezeiza, en el penal de mujeres, que también es federal, la situación es parecida con batucadas. Y atención, porque el problema en la provincia sigue, sobre todo cuando se enteraron que Federico Rey, el joven que murió hace dos días, arriba de un techo de la unidad 23 de Varela, murió producto de perdigonazos de metal, de plomo. Ah, ok. No, 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 justamente. Esto en el contexto de la protesta de Melchor Romero, decía, ahora nos podemos centrar, porque se corrió la cámara, hacia otro sector del techo de Devoto. Hay dos lugares donde el techo está total. Un tercer lugar, ¿ves? Hay tres lugares. En este momento estamos viendo tres. Del que está en el medio están arrojando piedras hacia abajo, lo estamos viendo en vivo. Son tres sectores donde han levantado directamente las chapas del techo. Chicos, ¿solo chapas tiene ese techo? ¿Cómo llegaron hasta levantar las chapas? No, hay losa y la chapa haciendo la forma de agua, ¿no? El techo de dos aguas, pero hay una losa. Pampa, escuchá nuevamente, se escuchan detonaciones de balas de goma y por eso están tirando nuevamente en ese sector, están tirando piedras, es la devolución que hacen desde el techo. Insisto, aquí en cualquier momento siguen apareciendo focos y se despiertan. De hecho, volvieron ahora a golpear las chapas con estas especies de lanzas que tumban, ¿no? Que hacen, sí. Para entender ahí la situación, vemos la imagen del techo. El servicio penitenciario no está dentro, no está ahí arriba, están desde el muro, ¿no? Desde ahí están intentando controlar la situación, desde ahí que están efectuando estos disparos, estas detonaciones que escuchamos. Exacto, digamos, desde el muro perimetral. Aquí hay vegetación, digamos, lo que está pasando ahora es en la otra esquina, hay vegetación en el medio, nos impide ver directamente, pero todo el personal está apostado en el muro perimetral, que obviamente está elevado, que están más cerca de ellos. Pero aquí nos dicen que como esto va a durar, acá esa es la sensación, que va a durar hasta la noche, que se va a intentar negociar, pero insistimos en que ellos quieren gente, digamos, peces gordos, quieren a los jueces, así que va a ser difícil la negociación y que además de tener que entrar al penal directamente a las unidades, es un servicio especial, ¿no? El que tiene el servicio penitenciario. Claro, es una división especial del servicio penitenciario, perdón, Mónica, esto es una división especial del servicio penitenciario que está justamente entrenada para activarse en este tipo de situaciones, en motines. Y como decía Pampa recién, la única manera de salir de todo esto, evidentemente, es con una mesa de negociación. El tema es que los presos que están ahí en los techos les ofrecieron ya hablar con el titular del servicio penitenciario federal, Emiliano Blanco, dijeron que no, les ofrecieron hablar con gente del Poder Ejecutivo, es decir, el Ministerio de Justicia, dijeron que no, quieren sola, pura y exclusivamente hablar con la Cámara de Casación, quieren hablar con ese tribunal, nada más. Bueno, les recuerdo que estamos viviendo una pandemia, les recuerdo que hay distanciamiento social, cuarentena, etcétera, etcétera. Así que imagínense esta situación de los presos en protesta, hacinados, quemando colchones, uno encima del otro, aspirando humo. Se desata un contagio masivo adentro de un penal y no necesito contarles lo que va a pasar, no necesitamos contarles, venimos contando camas, centros de aislamiento, explotaron por un lado una cantidad de geriátricos, hay hospitales donde una persona llevó al personal de salud a situaciones de tener 15 a cuarentena, día 15, día 20, día 30, imagínense un cuadro en un penal. Está en el estudio Leandro Alperín, especialista en cárceles. Leandro, ¿qué estás pensando y viendo? Buenas tardes. Buenas tardes. En primer término, comparto la preocupación que planteaba usted, Mónica, por el ingreso del virus a la cárcel. Lo venimos advirtiendo desde el comienzo del distanciamiento que había que tomar medidas urgentes y de emergencia también en la prisión. Fundamentalmente en ese primer momento, las que tenían que ver con mejorar las condiciones de higiene. Esto lamentablemente llegó tarde, la lavandina, el alcohol, los barbijos, el cuidado a los trabajadores penitenciarios que viven y trabajan en las mismas condiciones que estamos viendo ahí, que están en esas cárceles, era fundamental para que no pase. Pero también había otro factor a considerar, que era el factor humano. Los presos habían dejado de recibir a sus visitas por decisión propia, esto implica tensiones de por sí, pero en pos de proteger la salud era imprescindible prácticamente. Y al mismo tiempo, el Poder Judicial, la Cámara Nacional de Casación Penal, había señalado algunos criterios objetivos, sin privilegios, para que haya un recorrido que el conjunto de los jueces tomen a la hora de alivianar las condiciones de detención, que no es lo mismo que queden libres, sino que cumplan algunos prisión en otro lado, a fin de poder no llegar al distanciamiento recomendado, pero sí a que no haya el nivel de hacinamiento que hay hoy. Estas condiciones tenían algunas características, que es que no envíen a prisión domiciliaria a ningún preso por un delito violento, que consideren especialmente a las madres con hijos en prisión, a las embarazadas, a los que tengan algún factor especial de riesgo, pero la mayoría de los jueces no han resuelto nada todavía, salvo los visibles privilegios, y esto trae más tensión todavía, ¿no? Leandro, aquí Montserrat Brizuela, que está en el lugar, nos empieza a relatar que se empiezan a abrir otras rajas dentro de lo que es el techo del penal. Mirá, mirá, en este momento están abriendo un costado, Montserrat. ¿Lo alcanzás a ver vos? Sí, claro, y conozco mucho ese penal. Sí, por ahí él nos puede dar mayor precisión si conoce bien el interior, pero vos fíjate que están abriendo un nuevo foco de protesta, por así llamarlo. Están rompiendo las chapas en un nuevo sector donde ya hay dos focos más. Ese fue el primero, el que está en la punta. Es el más revoltoso en este momento, por así decirlo, Mónica, porque los otros dos hasta un poco cedieron su postura. Aquí a la vuelta me enviaban un video hace un rato que está llegando más personal de la policía de la ciudad, obviamente para asegurar... Claro, refuerzos, sí. Y asegurar, claro, refuerzos. Mirá, justo estaba por mandar el video y literalmente no lo pude hacer porque se me apagó el celular, ahora lo vamos a mandar. Está llegando refuerzos los vecinos. Ahora, Montserrat, ¿qué altura hay desde donde vos los estás viendo levantando los techos y el patio del penal? Porque hay quienes dicen que si ganan el patio del penal es como que ya están afuera. ¿Qué altura hay aproximadamente desde ese sitio donde los estamos viendo tener sus batucadas, sus protetas y despansurrar el techo al patio? La verdad, Mónica, por lo menos hay cuatro pisos, por lo que veo desde aquí, digamos. Yo tengo el muro y desde arriba del muro hay tres pisos más. Monse, vos sabés que... Mónse, vos sabés que... ...no menos de 10, 12 metros. Lo veo acá Leandro, que nos hace gestos. Y quiero aprovechar porque, Leandro, vos tenés mucho conocimiento de temas carcelarios. Primero, ¿cómo es ahí por dentro? ¿Cómo llegan ahí arriba y rompen el techo? Y segundo, vos debés saber muy bien, ¿cómo se organiza esto? ¿Quién es el líder? ¿Cómo es este código? ¿Los códigos carcelarios que... La verdad que no estamos acostumbrados nosotros a ver esto. ¿Cómo es que nace esto? Hay un líder, obviamente. Y ellos sí, lamentablemente, están acostumbrados a sobrevivir en un mundo en donde la violencia es regla y es la manera para resolver problemas siempre, no ahora, ¿no? En la cárcel ese es el método de resolución de conflictos. Pero, Devoto, como es una cárcel muy vieja, lo que tiene es una estructura de construcción dividida en módulos de varios pisos, como ven ahí, pero cerrados entre sí, se comunican por un pasillo penitenciario que tiene rejas también, hace una T, que es hacia el ingreso, pero bueno, es al margen. Pero si toman el patio, toman el patio de ese módulo. Para poder salir a la parte, al circuito que sería de seguridad externa, tienen que salir de la reja y eso es imposible. Y a su vez, después, para ganar el muro de la calle, salvo en el sector por donde se ingresa, sobre la calle de Bermúdez, donde está el hospital, hay una fosa a todo alrededor, por lo tanto, la fuga de ese lugar desde los pabellones no es posible. No es posible, claro. No es posible. Tendrían que ganar el sector administrativo, pero como no hay conflicto con el personal, por ahora eso no es una hipótesis. Estamos viendo ahora, y Montse nos va a ayudar a describirlo, un sector, no sé cuál el número de módulo es, que está al lado del tanque de agua, que está pintado de rojo y blanco, Montse, que ahí había mucha actividad en este momento. Contanos un poquito qué es lo que estás sintiendo, escuchando. Mirá, acá nuevamente empezaron a golpear las chapas, no sé si se llega a escuchar con el ruido ambiente. Están, obviamente, fue el módulo donde recién tiraron esa bola de fuego, Mónica. Sí, sí, estaban tirando cartón. Están tirando cartón. Bueno, y se está escuchando nuevamente que golpean las chapas. Esa es su forma, de algún modo, hacerse ver. Hace un rato también volvieron a gritar por el tema de los jueces, de que quieren un juez aquí, y también por el tema de las familias, las familias, los familiares, que la verdad están teniendo una actitud pasiva, están aquí cerca, intentan... Algunos comunicarse por teléfono, otros sacan fotos, otros hacen señas, alguna que otra persona se queja, pero la verdad que por el momento sí están aquí en la esquina. Ahí estamos viendo, Monserrat, ahí en el mismo pabellón donde está ese grupo que vos decís que recrudeció en su protesta, hay otro interno que está levantando otro sector del techo. O sea, la sensación que uno tiene es que dentro de un rato no tiene más techo la cárcel de Devoto. No sé qué hay debajo de esas chapas, si hay una loza o algo, pero la verdad es que están levantando todo. Sí, aquí la verdad que esto me da la sensación de lo que me decían hace un rato autoridades de la policía, y es que esto va para largo. No tienen ningún tipo de intención por el momento de ceder en su reclamo, sino todo lo contrario, quieren hacer lo más visible posible. Lo que resta saber es si en algún momento van a acceder a esta mesa de negociación que hablaba el Pampa, o si por lo contrario va a tener que ser de otro modo que decline en su actitud. Monse, quería preguntarte por el perímetro. ¿Qué se ve en los alrededores de la cárcel? Imagino bomberos por lo menos, muchos efectivos de policía. ¿Qué es lo que se ve en los alrededores de la prisión de Devoto? No, mirá, desde que llegamos tuvimos que cruzar justamente el perímetro dando muchas vueltas con el auto, porque está cercado por lo menos tres, cuatro cuadras a la redonda. Ahora están llegando carros hidrantes de la Policía Federal. Hasta hace un rato lo que se veía acá era solamente personal de policía de la ciudad, tanto los grupos especiales que hay dentro de la fuerza como la policía de calle. Pero dijeron, en algún momento va a llegar aquí policía federal y ahora estoy viendo un carro de asalto de los hidrantes. Así que, de a poco, todo esto sustenta la teoría de que esto no va a mejorar, sino, por el contrario, va a continuar y hasta algún punto va a empeorar quizá la situación, Mónica. Hablando, Mónica, con la gente del Servicio Penitenciario, primero, se asombra, llama la atención de quiénes fueron los que tomaron la iniciativa y acá el Perín puede confirmar o no, porque son los del módulo 1 que no son los módulos complicados. La Villa, como se le llama a los módulos donde están todos hacinados, amontonados, son el 4 y el 5. Y en este caso, hay por lo general estudiantes, estudiantes del Centro Universitario de Voto, hay algunos que tienen causas por narcotráfico, es decir, no es aquel delincuente común no pensante. Claro, este es el delincuente pensante, pero lo que tiene de voto es una repercusión nacional, que no tienen otros. Entonces, lo que está mostrando hoy la cárcel de de voto es el clima que hay en el conjunto de las cárceles federales y es un símbolo, es una señal, es una alarma. Esta cárcel, el servicio penitenciario, no la tiene calificada como una de las más complicadas por la población, porque son estudiantes, porque es un lugar que está cerca de la familia. Hay otras cárceles mucho más complicadas que esta. Entonces, si en de voto está pasando esto, es porque el resto de las cárceles federales están mucho peor y la situación puede estallar. La verdad es que estamos hablando del módulo 1, donde se supone que está la gente con delitos de menor gravedad, de menos agresivos, pero es la gente que tiene expectativa de sobrevivir, de ganar la calle rápidamente, porque a lo mejor están con expectativas de penas más bajas y no quisieran morirse de un virus dentro de la cárcel. Claro. Bueno, Mónica, ¿qué es? Sí, hace falta. Contanos. Sí, a ver, esto pareciera ser como la punta del iceberg, pero se fue construyendo este malestar lógico. A ver, sin ir más lejos, a fin de año pasado ya hubo varias cárceles que estuvieron en huelga por las condiciones insalubres en las que dicen vivir. Después, con la erupción ahora del COVID, ya hace varios días que desde acá se estaba fogoneando esto de que no quieren morir en la cárcel, que la salud es un derecho. De hecho, circuló un video con varias personalidades del fútbol. De hecho, aparece Rafa Diceo diciendo esto de, bueno, la salud es un derecho aún en un penal. Digo, los vecinos nos cuentan que escuchaban Batucás a la noche y que los familiares replicaban esto de que se estaba pudriendo en algún punto adentro del penal. Y bueno, todo esto parece ser lo que termina pasando hoy. Fue casi un final anunciado, Mónica. Hay un efecto que se va multiplicando. Tenemos a Melchor Romero, tenemos ahora a Devoto, hemos tenido movimientos en Corrientes, en Coronda, en la provincia de Santa Fe, en Magdalena, en Sierra Chica, en Lisandro Olmos, en Varela, en Cuyín, en todas partes. Pero recién Martín decía una cosa, ¿no? Sobre el fuego tirás querosén. Porque si vos estás pidiendo la liberación de fulano, de mengano, el caso que colmó todas las expectativas fue el de Ricardo Jaime, alguien que no está en una prisión preventiva. La gota que rebalsó el vaso. Y que sea un funcionario de alto rango, Mónica, porque el servicio penitenciario muy tempranamente elevó listas a los jueces de personas que están presas en condiciones de ir a la prisión domiciliaria. Sin embargo, el secretario de Derechos Humanos no hizo especial énfasis en la prisión domiciliaria del común. La hizo en algunos casos en particular, nada más. Eso genera bronca. Pero por otra parte, usted dijo algo que es muy importante. A lo mejor, lo que pasa en las cárceles puede ser que a muchísima gente no le importe porque no le importe lo que le pase a los presos porque quieran que le pasen cosas malas. Bueno, un enfoque es el que dio usted. La salud es un derecho. Y ese para mí es el enfoque principal. Pero para quienes no les importe lo que le pase a los presos y quieran que se mueran... Tienen que saber que si el virus entra en la cárcel, sale. Mónica, si hay presos que mueren, hay gente que no está presa y va a morir. Perdón, perdón. Perdón. También hay algo más que no se comprende de esta pandemia y que vale para las cárceles y para los adultos mayores y para los geriátricos y para los... El que se enferma ocupa una cama en un penal porque es lo que corresponde. A ver, vos en el penal te enfermás, no te van a dejar tirado ahí. Te van a llevar a una cama de un hospital y entonces cuando se ocupen todas las camas porque se descontrolaron los penales, ahí nos vamos a encontrar que todos estamos metidos en un mismo problema porque esa cama que va a ocupar un preso al que podemos despreciar por la razón que fue, por lo que sea, va a estar ocupada la cama que necesita otro que estaba en su casa. Y este es un lugar del cual la gente no sale en su mayoría. Perdóname, Leandro, perdón que les interrumpa, pero Mónica, veo en el móvil, veo en el móvil, le quería preguntar a Monse, muchísima más gente de la que había, muchísimos más presos de lo que había cuando empezamos el programa. Veo que hay, que han ganado más el techo todavía. Y de hecho, vuelven a tirar piedras, palos, todo lo que tienen. Sí, están tirando porque se vuelven a escuchar detonaciones de balas de goma, Martín. Insisto, acá por un segundo está todo tranquilo entre comillas y de repente se escucha una detonación de algo que no podemos ver porque pasa intramuros, ¿sí? Y después se ven los piedrazos como réplica de la agresión. La verdad que con la cantidad de personal que está llegando de a poco, insisto en que esto es un caldo de cultivo que no se va a hacer de un momento a otro. Y seguramente, Monse, vas a ver en instantes que lleguen lo quiero decir correctamente, es el grupo especial de intervención, el GAY, es la división especial que tiene el servicio penitenciario federal, le dicen los lobos son aquellos también los que cuidan a los testigos protegidos o los que cuidaban a los testigos protegidos, pero en cualquier momento empiezan a llegar las camionetas, lo vas a ver vos, digo, por un lado la mesa de negociación y por el otro lado también la intervención de este tipo especial. Complicá porque los presos están yendo en el mismo módulo, yo recién estaba hablando con un detenido de voto, que estaba recién en el techo y ahora ya está en la zona de celdas, es decir, el módulo entero está librado a los delincuentes, a los presos, van y vienen, complicado entrar ahí. Inclusive Montse, había uno que tenía un handy, no sé si vos lo pudiste divisar, pero en las imágenes que veíamos previas había uno que tenía un handy, no sé si se lo sacó, no se sabe de dónde lo sacó el handy, con quién habla. No, pero estoy viendo en este momento uno que está filmando, no sé si lo llegás a ver, ahí lo va a mostrar Uriel, está filmando porque se le ve la luz del celular, que está filmando. Sí, sí, se lo ve. Sí, ahí está, mirá. Celular blanco. El testa acaba de salir, no, y eso es lo que siempre hablábamos, el tema también de los celulares que se sabe. Ese celular es trucho, es legal. Que tienen ahí adentro. En el devoto no hay autorización. Claro, no hay autorización. Y ahora vos fijate, Montse, ahí la imagen. O sea, la autorización, Sí, Mónica. la autorización para utilizar los teléfonos para la provincia de Buenos Aires y comenzó cuando empezó la pandemia, se empezó la cuarentena, mejor dicho, y se lo escribó de las visitas. Pero eso no fue extensivo al devoto. Y acá en devoto continúa la previsión y es otro de los problemas, la discrecionalidad, porque en algunos lados dan cosas y en otros lados no dan cosas y acá podrían tener registrado el teléfono igual. Ahora, la imagen que vemos que estamos viendo en el móvil es increíble. La gente estaba sacando una selfie. Había uno que hablaba, se estaban grabando ellos mismos. Inclusive parece ver como una especie de jactancia de lo que están haciendo. Este es el estado que hay, Martín. Lo que tiene esta pandemia también en las cárceles es que nos muestra el real estado del Estado. El mal estado en el que estamos en casi todas las áreas de gestión y los poco preparados que estamos para una emergencia. Porque en este lugar lo que se necesitaba es algo básico. Lavandina, alcohol, barbijos y que no esté gente contagiada. Leandro, la quiero sumar a Monse para consultarle por los familiares que deben estar realmente muy preocupados y quiero aclarar las imágenes que vemos de estos muchachos con el celular que están con frazadas. Me contaban algunos especialistas y los charlábamos también con Pampa antes del aire. Esto de las frazadas no es porque hace frío sino porque en situaciones así las usan como protección porque empiezan los facasos, empiezan a las revueltas adentro, dentro, entre los mismos internos. Y por el fuego también. Y por el fuego, claro. Claro, por lo que están prendiendo fuego. Imagino la preocupación de los familiares de que pase algo entre ellos también. Exacto. De hecho, si me escuchan ahí, salieron varias ambulancias a lo largo de todo este hecho que ya empezó a pasar a las 8 de la mañana. Hace un rato pasó otra. Y respecto del fuego, recordemos esto que te decía que pasó una camioneta con un preso que estaba quemado, que estaba como untado en crema. Llegó a gritar algunas cosas que no se entendieron, pero para dar cuenta de la gravedad de lo que pasa adentro. Sí, es increíble. ¿Hablas con el Servicio Penitenciario Federal? Bueno, esta es... Perdón, Mónica, y te dicen que no hay mucho para contar. Increíblemente, esa es la respuesta. Pero ya hay dos efectivos del Servicio Penitenciario en el Vélez Arfiel y nueve en la Clínica Santa Isabel. Dios, si no hay nada para contar con 11 efectivos lesionados, no me quiero imaginar cuando haya algo para contar qué va a pasar. La realidad es que esta semana ha sido muy difícil en relación a la pandemia. Ahora estamos en las vísperas que el presidente anuncie una prolongación de la cuarentena con algunas excepciones. En las próximas horas va a ser, de hecho, ahora en la tarde se suceden las reuniones. Pero esta semana explotaron un montón de lugares que son bombas de tiempo. Está la bomba de tiempo de los geriátricos. Les recuerdo que en lo que va de la semana hubo escenas increíbles de colas, de ambulancia frente a un geriátrico para evacuar a la gente después de que no se cumplió ningún protocolo en el interior de los mismos. Después vino el estado de alarma por el personal de salud de todos los contagiados. el 14%, entre el 14% y el 17% de los contagiados son personal de salud, un número que estadísticamente supera lo que está ocurriendo en otros países del mundo. Y a esto se suman los penales, otra bomba de tiempo. No sé exactamente qué cantidad de población hoy tenemos viviendo en las cárceles. Seguramente es un dato que ustedes manejan en el piso. 100.000 personas. A ver, repasemos algunos títulos, algunos números. 100.000 personas viviendo en cárceles y en centros penitenciarios. 150.000 adultos mayores viviendo atrapados en los geriátricos que han pasado a ser también una bomba de tiempo porque aún los más cuidados se les va el protocolo de las manos. Y después ni hablar de la gente que a diario trabaja en los hospitales y que está denunciando que no dispone de barbijos suficientes, que no les alcanzan los camisolines, que algunos son truchos, que van a trabajar y no saben con qué vuelven a la casa. Todo esto explotó esta semana de manera muy fuerte y como bien decía recién Leandro, este virus está exponiendo todas nuestras fragilidades, todas nuestras vulnerabilidades, todo lo desorganizados que somos como sociedad. Mónica, sin ir más lejos al respecto. Sí, te escucho, Monse. Sí, no las escuchaba. Aquí, cuando uno de los presos gritó, ¿no nos dan barbijos? un policía se dio vuelta y dijo a nosotros tampoco. Para graficar un poco esta situación. Fue cómico, yo me di vuelta y la miré, pero bueno. Es que si cuidásemos a los agentes del servicio penitenciario, podemos flexibilizar los controles entre los presos, porque el virus no entra por los presos que ya están ahí, el virus entra por lo que vienen de la calle y el problema es que no estamos cuidando, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, al personal del servicio penitenciario. Porque de hecho no hay mejor aislamiento justamente o cuarentena que están todos encerrados en la cárcel, si no salen en las salidas transitorias se las suspendieron, no entran los familiares, entra por los guardias que sí salen a la calle. Martín, en los penales entra personal de los guardias cárcel, los que cocinan, hay una cantidad de gente que sostiene la logística. No por los presos. Esto es... Sí, están forcijeando una reja, no sé si la lograrán abrir, pero están al borde. Es una reja que está desprendida. Por ahí salen entonces al patio interno, pero fíjate como ya... No, 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 por ahí solamente rompen una reja. Para bajar es más fácil que eso, bajan por las escaleras y salen al patio sin ningún problema. Están mostrando para... Están mostrando que controlan el pabellón. Me mandan información de adentro, Monce, quería chequearla con vos si ves otro tipo de movimientos, que se retomó el diálogo con el servicio penitenciario y que insisten con esto, que solamente van a negociar con autoridades judiciales. Mirá, no, acá, obviamente, si eso pasa adentro, uno no lo puede ver. Lo que sí estoy notando es que en el perímetro cada vez hay más agentes del sistema penitenciario. antes había muy poquitas en esta cúpula que tenemos aquí adelante como en esta garita y ahora ya hay más replegados en los distintos sectores de este perímetro. Ahora, hablando de eso de cómo ganar el patio, sin ir más lejos, hay una estructura que está a medio hacer, no sé si me la puede ahora... Mirá, ahí te está mostrando, Uriel, este foco que tenemos más cerca. Abajo hay unos pilares que se ven con unos pequeños como unas vigas de metal. Eso es una estructura que no está terminada y que da directamente al patio porque tiene escaleras, no sé si las llegan a ver. Digo, más fácil que por ahí, aunque sea difícil saltar hasta ahí, ahí la pueden ganar muy fácil el patio. Digo, por ahora todo pasa a la parte superior. La intención es otra, claro. Hay que animarse a saltar ahí, hay que animarse. A menos que se descolgadan, hay que animarse a saltar hasta ahí. Fijate que están todos los hierros de la estructura. Pero si se descuelgan de ahí, caen al patio interno, no hay posibilidad. No salen a la calle. Aparte tenés todo el perímetro rodeado por policía de la ciudad y además en las entradas el Servicio Penitenciario Federal. Ahora, no, perdón, no quería interrumpirte, pero mientras vemos las imágenes que son espectaculares, son en vivo, la verdad que el trabajo que está haciendo el móvil es increíble. Mientras vemos las imágenes, decía, le pregunto a Leandro, recién decía Pampa, recién decía Pampa, se está empezando a abrir una mesa de negociación y yo por el otro lado contaba que obviamente se está empezando a trabajar con la División Especial del Servicio Penitenciario Federal. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Es con la mesa de negociación? ¿Es con divisiones especiales del servicio que entran a la cárcel a tratar de reducirlos? ¿Cómo se soluciona esto? Si esto se resuelve de manera violenta, el Estado vuelve a fracasar. Sería otra vez más hacen todo mal. Porque lo que están pidiendo es un diálogo coherente en donde alguien diga la verdad. ¿Quiénes van a salir? ¿Quiénes no van a salir? Si hay medidas de protección, si no la hay, si pueden hacer un protocolo para que los familiares entren por letra, aunque sea tres veces por semana, una vez por semana, si van a utilizar el celular o no, si hay privilegios para obtener esa libertad, si no pueden tener prisión domiciliaria porque el Estado no puede comprar una tovillera, no es responsabilidad del que está preso, es el mal estado. ¿Montse? Lo que se necesita es diálogo. Si fracasa el diálogo y llegamos a la violencia, una vez más hacemos todo mal. Bueno, es evidente que si se llega hasta aquí es porque no hubo un diálogo, un entendimiento. Hoy escuchamos decir a una abogada que es referente de toda esta gente que se llega a esta situación porque no hubo respuesta a reclamos previos. Entonces, se llega, cuando explota todo, por ahí habilita el diálogo. Montse está en el lugar, Montserrat Brizuela está con el móvil, nos está reportando estas imágenes. ¿Qué dicen ahí, Montse? Estamos viendo ahora los que están arriba del cartel celeste. No sé si vos alcanzás a verlos. Sí, y hay gente, a ver, Mónica, obviamente yo los estoy escuchando a ustedes, de a poco trato de escucharlos. De hecho, estamos también como están golpeando las chapas, se hace dificultoso escuchar. Pero lo que están diciendo es que hay gente con coronavirus en el interior. De hecho, más temprano habían dicho que había 13 internos, que entre ellos no hay problemas, que hay gente con HIV, digo, para tener, que como que tengan en consideración a ese tipo de gente que obviamente es un, tienen mayor riesgo a la hora de contraer el COVID. Pero la verdad, y un dato, perdón, que no es el minuto que lo han hecho más temprano. Sí, eso es lo que dicen ellos. Si hay 13 internos, si hay 13 internos, como dicen ellos, con coronavirus o con COVID positivo, no sé, se supone que les habrán hecho los test para saber que están positivos o a lo mejor están teniendo síntomas que podrían ser compatibles. Ya estamos ante un problema gravísimo. Claro. Porque uno que tenga síntomas hay que aislarlo, aislar al resto, llevar... Sí, ahí se van todos para adentro, no sé qué estará pasando. Sí, pues se escucharon, bueno, corrieron ahí sobre el perímetro varios de los efectivos y se escucharon detonaciones de balas de coma normalmente, pero de los otros. Pero algo pasó, atención, ¿no, Monse? Están abandonando ese puerto. Sí, porque están entrando todos, algo pasa. Exacto, del otro lado, lamentablemente. Fíjate que se descuelgan de... Uy, qué peligro, por Dios. Ahí se está deslizando uno sobre el techo. Ahora, fíjate, Monse, corregime si me equivoco, con el zoom se veía bien, no sé si lo veas de tu posición, el que tenía la remera blanca de Olimpo de Bahía Blanca y tenía una campera celeste, tenía el handy en la mano, es lo que yo mencionaba, evidentemente, con alguien están hablando, hay que ver si ese handy se lo sacaron. Están reprimiendo. Ahí está. Se escuchan detonaciones. El de Remera Roja grita eso, están reprimiendo, exactamente. Bueno, esto que decíamos, ¿no? del servicio del... Se escuchan tiros, se escuchan detonaciones. Es que es lo que planteaba Mónica también, funciona como un semáforo, ¿no? Tiene señas. Están gritando, Leandro, justo están gritando. A ver, Monsi, ¿llegás a escuchar? Escuchemos. Están evidentemente contando lo que pasa adentro. Le están tirando los fíjitos de aquel lado. Dejen escuchar. Dejen escuchar. Nosotros somos seres humanos y tenemos derechos y igual que un chino está con ella. Nada más. Nosotros no tenemos visita, no tenemos nada. Y están con una virus acá adentro. ¿Cómo puede ser? Nosotros nos pasajemos. Los disculpas de la vida desde aquí de este año. Ellos hemos realizado. Nosotros queremos a todos. Nosotros queremos a su bela acá. Ellos nos han matado. Nosotros queremos a las manos de la pierna, nos dirá nada. Nos están matando a los otros. Nosotros queremos familia, queremos hijos, queremos seguir viviendo. Todos nos han matado. Nos han matado. ¡Aquí está la nube! ¡Que está la nube! ¡Aquí 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 está la nube! ¡Qué veía la nube! Es más potente ese que esta nube ¡Aquí está la nube! Ese es el que decía del hanty La campera celeste Ese es el que tiene el hanty en la mano con alguien evidentemente está hablando Y habló, vos lo viste, e inmediatamente pasó esto. Quizás le estaban informando lo que pasaba. A ver, ahí seguimos escuchando. No queremos morir acá, tenemos el coronavirus adentro, no estamos recibiendo medicamentos, eso es algo de lo que se escuchó. Y es lo que ocurre, ¿no? No, pero para contárselo... Están reprimiendo que cortaron la luz y cortaron el agua, como que se está poniendo mucho más espeso donde no están las cámaras de televisión. Eso es lo que quieren graficar desde el techo. Y de hecho, ese con la remera de Olimpo que decía... ¡Dale! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y eso es lo que está pasando. Lo que pasa es que estamos muy lejos y el perímetro no nos permite llegar a ser ti. Entonces, los familiares que estaban hoy, que estaban prácticamente pegados al muro de contención, ¿dónde están ahora? No, mira, los familiares estaban sobre la calle posadas hasta hace un rato. De hecho, bueno, la mayoría eran mujeres, algunas un poco alteradas por la situación. En este momento solo veo tres que están sentadas pacíficamente. También aparecieron algunos hombres mayores que daban la sensación, si bien no quisieron decirnos que eran los padres de algunos internos. De hecho, uno llegó a decir, le saqué una foto, ahora se metió para adentro. Así que, pero por el momento están pacíficos. Más temprano sí estaban más alborotados. De hecho, trascendieron algunos videos. Pero por el momento están en calma los poquitos que quedaron. Estás trabajando ahí desde temprano. Quería consultarte a ver qué análisis hacés. Es difícil saberlo. Pero estas detonaciones que escuchamos recién, ¿serán porque los internos quieren ganar otro lugar dentro del penal? ¿O porque está intentando lograr tener nuevamente el control del servicio penitenciario? Yo creo, sinceramente, que es la única forma de amedrentar los que tienen. A ver, hemos visto cómo han roto una reja, que de hecho la siguen zarandeando, a ver si se puede deprender de todo. Hemos visto cómo ganan los distintos sectores del techo. Da la sensación que la única forma de contenerlos en este momento es asustándolos con las postas de goma. Esa es la sensación que me da a mí desde aquí. Ahora, no más desde el sector donde están las cámaras, sino del otro. Claro, obvio, obvio, sí. Una consulta, Montse. Bueno, esta es una protesta de características absolutamente excepcionales, porque en este momento no están pidiendo por beneficios, porque sí, están pidiendo ser protegidos de una situación que les llega desde afuera, de una pandemia. Entonces, ¿cómo justificás una entrada sangre y fuego al lugar? ¿Cómo justificás una represión cuando los internos lo que te están pidiendo es poder preservar su salud de un virus que evidentemente entra afuera a la cárcel? No es que se generó ahí adentro. Estamos hablando de que las cárceles están cerradas y en cuarentena, sin recibir visitas, etcétera, 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 y se plantea la entrada del virus. Es evidente que la entrada del virus llega porque no se ha cumplido cierto protocolo con respecto al ingreso de gente del personal penitenciario y de protocolos de higiene y de salud ahí adentro. Entonces, ¿cómo entras a reprimir? ¿Desde dónde entras a reprimir? No encontrás un espacio de negocio. Es una situación extremadamente difícil para la autoridad penitenciaria. ¿Con qué argumento entras a reprimir? Si no se están matando entre ellos, sino que están pidiendo algo que tiene que ver con la demanda que está haciendo el mismo presidente de no expandir el virus. A las 14.30, Monse, iba a haber una reunión en el penal. Había representantes de la Procuración Penitenciaria y de otras organizaciones de control sobre la calle Bermúdez. ¿Tiene alguna información sobre si esto ya sucedió o si estaría por suceder esta reunión? No, desde aquí, que insisto que estoy sobre Nogoyá hace rato, ya prácticamente desde que llegamos, porque no nos dejaron pasar para ningún otro lado cercano. Ahora bien, según lo había dicho el PAN, hace un rato había fracasado esa primera mesa de negociación. Y lo que se dice acá, pero, digamos, totalmente de manera informal, es que no quieren hablar con ningún tipo de personal del personal del Servicio Penitenciario que ellos quieren con la gente de la Cámara de la Casación y con los jueces. Que no se lo gritaban a viva voz de los techos. Queremos a los jueces. A ver, hace dos días, cuando ocurrió lo de Melchor Romero, el mismísimo Víctor Violini, que es el presidente de Casación de la provincia, fue el mediador en la unidad de San Martín. Y acá están viendo lo mismo, claro. Qué bárbaro. Es que la resolución de esto está más en manos del Poder Judicial, porque es ordenar o no la prisión domiciliaria, que en manos del Poder Ejecutivo, que ya hizo todo mal. Él no pudo evitar que esto pase. Y esto pasa, entre otras cosas, porque no había condición de higiene, porque los listados no se elevaron a tiempo y porque el Poder Judicial no resuelve. Y también, perdóname, Leandro, yo ahora le quiero hacer una pregunta a Monce, pero esta... Y porque se tiró querosén sobre el fuego. Y porque se tiró querosén sobre el fuego. Y aparte, Mónica, esta cárcel... Porque estamos hablando... Digo, esta cárcel no debería estar ahí. Hace años y años y decenas de años que todos los gobiernos prometen sacarla, o poner, no sacarla de demolerla, pero por lo menos sacarla de funcionamiento, como pasó con la cárcel de Caseros. Y esta cárcel sigue enclavada en el medio de un barrio donde está lleno de casas y demás, y que la construcción es muy antigua también. Bueno, ahora yo te voy a dar un dato sobre ese tema. Nos enteramos que esto pasa porque Devoto está en la ciudad. Por ahí estas situaciones se están viviendo en la misma intensidad, con las mismas consecuencias, en penales alejados de los centros urbanos, y nadie sabe nada. Por eso digo que Devoto es un símbolo. Si Devoto explota es porque el problema en el resto de las cárceles argentinas tiene una dimensión muchísimo mayor que la que estamos viendo en este penal en particular. Simón, y... Hay dos maneras de ver esto, chicos. Hay dos maneras de ver esto. Este virus vino a mostrarnos dónde estamos parados. No es que todas estas cosas pasan porque vino el virus. Estas cosas, el virus llega, y con esta cosa de la pandemia tan vertiginosa, tan agresiva y tan letal, lo que hace es mostrar toda nuestra fragilidad. Tenemos gente hacinada en las cárceles, donde no se respeta nada, donde no se respeta el más mínimo de los derechos del que está preso. El que está preso también tiene algún derecho, ¿no? La realidad es que salta por todos lados lo que venimos haciendo mal desde hace décadas. Monse. Monse. Sí, Mónica, de hecho, a ver, sin ir más lejos, las visitas, no tener visitas, a ellos también les significa perder otro tipo de beneficios. Porque cuando son visitados, obviamente, les traen mejor comida. Recién uno gritaba acá, tírennos algo de carne. Digo, cuando tienen una visita, tienen comida, tienen artículos de limpieza, de higiene, tienen cigarrillos, tienen un montón de cosas también para poder hacer circular dentro de los códigos de la cárcel y poder acceder a otro tipo de cosas. Digo, pierden beneficios ellos también sin las visitas, más allá de lo básico que es querer tener contacto con sus madres, sus padres, sus novias, sus mujeres, sus hijos. Sí, decime. No, digo, con respecto a esto que decías, y también el hecho de que los familiares lo vayan a visitar a los que lo perdieron, no solamente les lleva los materiales, sino además, les lleva paz, les lleva tranquilidad a los detenidos. Que en una cárcel eso es fundamental para que no haya violencia. Y quería preguntarte, porque se hablaba y empezó a circular la versión de que habían entrado algunas ambulancias a la cárcel o que había algunas ambulancias cerca. Esto por ahí nos da la pauta de si hay heridos o no en el interior. ¿Qué pudiste ver al respecto? Uy, sí. Bueno, se están escuchando más detonaciones mientras me hablás vos, Martín. La verdad, se escuchan muchísimas a lo lejos. No sé si llegan a escucharlas ustedes. A ver, a ver. Se vio... Uy, se escucha fuerte, ¿eh? Se escucha fuerte. Bueno, a eso hay que tomarle que vuelven a golpear las zapas. Usted decía, yo vi salir por lo menos dos. Se habla de que dos más temprano también habían estado. Recordemos que son muy tempranos. Si repasamos los videos que estuvieron circulando, se veía gente con las manos heridas, gente con quemaduras leves. Al parecer hubo casos más graves que debieron ser intervenidos por el SAME, por las ambulancias del SAME. Así que sí, hubo ambulancias circulando. Sí, Mónica. Primero hacemos un poquito de silencio, escuchamos el audioambiente en vivo de lo que está pasando. Ahí recrudece la batucada y está a punto de prenderse la reja. Fíjate. Fíjate, ¿eh? Ahí cayó la reja. ¿Ves? Cayó la reja. La reja. Rompieron la reja. Sí, sí, a ver. Rompiendo todo. No, 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 no. Venían forcejeando con la reja hasta que la arrancaron y cayó hacia afuera. Mira, ¿qué va a pasar ahora desde ahí? A ver, ¿qué estamos viendo? Ah, sí. Balas de goma. Ahí él con una capucha se lo ve ahí asomándose. Mirá. Mirá la foca que tiene. Bueno, tenemos también, más allá de estas imágenes, habrá, me pregunto si habrá gases, porque recién se tapó la boca, la nariz, el de capucha gris, Mónica, y se metió para adentro. Hay estampidas de gases y hay estampidas de perdigones que pueden ser... Desde la calle están tirando perdigonadas. Pero hay estampidas de los dos tipos, ¿eh? Es obvio que están tratando de contener la situación con una forma de represión. En principio, leve, pero es que no hay negociación. Si hubiera algún espacio de negociación, no estaríamos viendo estas escenas ni escuchando las detonaciones de postas de goma, de gases lacrimógenos, etcétera. Esto es lo que se está viendo. Nosotros tenemos, no sé si los tenemos ya para escuchar unos audios que fueron registrados hace minutos. Pampa, entre los internos, ¿los tenés? Sí, en realidad, Mónica, este audio que vamos a escuchar dura casi dos minutos, tal vez se escuchó un poquito menos, pero se empezó a enviar anoche. Anoche preparando lo que iba a hacer o lo que iba a comenzar esta mañana. Escuchemos por qué hablan de coronavirus y hablan de la importancia, como decía el Perín, del penal de Devoto. Eh, amigo, fíjate que tomamos toda la planta acá. Se pudrió todo. Si querés venir para acá a escuchar los tigros, se pudrió todo. Se pudrió todo. Esto ya es comenzado. Bueno, escúchame, mandale a todos los medios, acá no estamos cagando a tigros. Se tomó todo el penal, ¿me entendés? Haceme el favor, haceme el favor, amigo. ¿Eh? Dale. Cuánta violencia, ¿eh? Increíble. Estos son los audios que empezaron a... Acaban de llamar recién, van a tratar de ganar la puerta para irse. A circular hoy a la mañana. La importancia del techo y del por qué no acciona el Servicio Politenciario Federal es porque el techo no tiene salida. Claro. Lo que no quieren es que ganen los patios internos. Y al audio que hacíamos referencia recién, con Nacho también lo comentábamos, es donde dicen, básicamente, que el penal de voto, como decía el Perín, es importantísimo y es una ventana a todo el país. Es simbólico, simbólico, y lo planearon anoche. Iban diciendo cómo iban a accionar esto que consultábamos antes. Hay un líder que les dice a cada uno qué hacer, y lo veíamos en producción, no sé si ya lo tenemos, ustedes me avisan, cuando nos confirman con Leandro que ya hay gases allá, Mónica. Ya hay gases y, obviamente, las balas de goma que se escuchan las detonaciones. Lo que estamos viendo, la ventana que estamos viendo, es una imagen que estamos recibiendo en vivo. Esa ventana, obviamente, estaba enrejada hasta hace un par de minutos, y la terminaron arrancando desde adentro. La removieron y la arrancaron. Es obvio que sería una estructura un poco endeble, y desde allí caen objetos. Es tenebroso lo que se ve, Mónica, mete miedo, realmente. Sí. Es fundamental reconstruir espacios para que haya diálogo, y que la violencia no siga en este espiral. Lo que planteaba Mónica es cierto, así es como estamos, pero también es desde donde partimos. Por lo tanto, es urgente ponerle a esto como punto cero, y desde acá empezar a mejorar. Y el primer paso es el diálogo. Con la violencia solamente vamos a tener más violencia y más problemas. La realidad está planteada así. Esto es lo que está pasando ahora en Devoto, una verdadera vidriera de lo que se está viviendo en muchos centros penitenciarios a lo largo y a lo ancho del país. Esto es Devoto. Esto es la cárcel Devoto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una zona rodeada de casas de familia. Esto es plena cuarentena. Están pidiendo que se tomen recaudos para no morir de coronavirus adentro de la cárcel tras la aparición de un caso de un penitenciario. Vamos a la pausa, ya volvemos con esta crónica de la tarde. ¿Qué es la cárcel de la cárcel de la cárcel? Contacto con la cárcel de Villa Devoto, donde se está produciendo una situación de protesta generalizada con un cuadro de extrema violencia. Montse, Brizuela, en el lugar. Mónica, bueno, mientras estábamos en el corte, la verdad que se siguen escuchando las detonaciones, se siguieron escuchando durante todo el corte. También, en el foco que tenemos más cerca aquí, casi de arriba nuestro, decían que estaban reprimiendo no solo con postas de goma, sino también con postas de rodada, de plomo. Así que eso fue lo que se vivió durante el corte aquí. La verdad que las detonaciones se siguen escuchando a lo lejos. Eso es lo que dicen, es que justamente dejaron aquí a todas las cámaras, porque dentro del perímetro donde no podemos acceder, allí está lo más crudo de la represión. A ver, todo esto es en boca de los reos que tenemos aquí arriba en el techo. Este foco que está más cerca. El resto de los focos, yo te digo, que se han metido para adentro. De hecho, recién salen dos de la ventana que rompieron ahí la reja cuando lo estábamos viendo. Recién reaparecieron dos personas. La verdad que aquí siguen llegando efectivos, tanto de la policía de la ciudad como de la policía federal. Y la verdad es que parece que esto va a durar por lo menos hasta la noche, Mónica. Ahora, lo que vos estás diciendo es que habría comenzado la represión desde otro lugar del penal, distinto a donde nosotros estamos ubicados con nuestra cámara, de acuerdo a lo que dicen los internos que se están mostrando a través de las ventanas. Exacto. Todo en boca de ellos es lo que están denunciando. Hay una realidad y es que las detonaciones se siguen escuchando a lo lejos. ¿No sé? Este foco que está aquí. Sí, decime. No, no, perdóname que te interrumpa, pero quería preguntarte si habías visto movimiento de funcionarios, autos oficiales. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque tenemos la información de que estaría en el lugar Juan Martín Mena. ¿Quién es Juan Martín Mena? Es el secretario de Justicia de la Nación. Es el número dos de la actual ministra de Justicia, Marcela Lozardo. Y no es un dato menor, porque Juan Martín Mena es la espada jurídica de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y además es una de las personas que en el gobierno mayor contacto y mayor relación tiene con los jueces. Por eso la información de que estaría en el lugar Juan Martín Mena no es un dato menor. Y por eso quería preguntarte si viste movimiento de funcionarios, autos oficiales o algo por el estilo. No, en esta entrada por aquí no se vio absolutamente nada de movimiento de autos. De hecho están las dos calles cortadas que tenemos a los costados. Así que por aquí autos no han pasado. Sí, lo que ha llegado es bastante personal de Policía Federal que hasta el momento se veía menos porque ganaban en cantidad de los policías de la ciudad. Pero ahora se están viendo ya cámaras que están filmando de Policía Federal y camiones de choque, sí. Se teme que esto termine en una represión y por lo que sabemos Pampa ya estarían usando balas, ¿es correcto? Por lo pronto potas de goma es lo que se deja ver y vamos a ver imágenes desde las calles, desde el perímetro de la cárcel que están tirando. Si vos te fijás hacia dónde apunta ese efectivo del Servicio Penitenciario Federal es hacia el aire, hacia el techo. Están tirando hacia las ventanas y hacia los techos. Lo que dicen los internos que están en el interior es que la negociación es toda una pantomima, que en realidad lo que quieren hacer es balearlos o por lo menos reprimirlos y que no hay ánimos de negociar. Y se escuchan los balazos. Bueno, pero por lo menos que se mena significa... Ahora esto tendría que ver, perdón, esto tendría que ver con que están efectivamente en situación de poder fugarse, que han corrido los límites al punto tal de poder dejar el penal, porque para entrar con una represión severa tendríamos que estar frente a un cuadro así. Que el Servicio Penitenciario en este contexto no tenga ningún margen posible de negociación es una instancia extremadamente grave. Mirá, hay audios entre internos y hay audios de modulaciones de la policía que hablan de asegurar el perímetro, de estar atentos si hay autos particulares en la zona, de tomar los recaudos de pedir documentación. Es decir, el peligro está latente. Es muy complicado. Como protocolo. Lo decía recién a Leandro que marcaba eso, que es difícil. Yo veo que ese es el escenario menos posible de todos los que hay. Que lo que sí tiene que ser es una hipótesis, por supuesto, y a esos efectos es que la policía de la ciudad y la policía federal aseguran el perímetro. Pero que esa es una excusa para hacer otras cosas, Mónica, como sobre todo no resolver el problema, ¿no? O por lo menos no hacer lo que se puede hacer para mejorar la posición. Vamos a ver qué tiene para contarnos y describirnos Monserrate desde el lugar. Estamos viendo mucha actividad todavía en los techos, Monse, como que siguen forzando las chapas para romperlas. ¿Qué tenés para contarnos de lo que están viendo y escuchando sobre todo? Mirá, a ver, yo no paro de escuchar disparos, ¿sí? Los disparos de bala de goma son prácticamente continuos. Cuando se recrudece esto, ahí vuelven a salir para evidenciarlo, para decir están reprimiendo, están reprimiendo a las familias. De hecho, dicen, ustedes los mandaron acá porque están reprimiendo del otro lado. Básicamente, eso es lo que nos dicen los presos que están aquí en el techo, los que tenemos más cerca. La ventana donde habían roto la reja hace un rato, ya hay dos personas. Están tratando de hacer lo mismo con la de abajo. Ahora cesaron a intentar romperla, pero están flameando una especie de remera. Y la verdad que todo sigue aquí muy convulsionado. Ha llegado un camión hidrante, que lo tenemos, bueno, a nuestras espaldas. No podemos mostrarlo. Pero mucho personal de la Policía Federal. Y allá a lo lejos, de hecho, estoy viendo en la paralela a Nuevo Llá, mucha policía motorizada también que está llegando. Evidentemente, están reforzando todo el perímetro, como decían allí en el piso. Y están esperando que esto empeore en algún punto, Mónica, cuando caiga la noche. Ahora, Monse, cuando ellos están diciendo que están reprimiendo del otro lado, ¿es un sector al que está vallado, al que no pueden entrar los medios, que no se pueden visualizar, están ustedes de este lado, porque del otro lado se fijó un corralito? Te escuché muy cortada, Mónica, disculpá, pero no te pude oír. Las estampidas suenan desde el lado que da la cancha de la Madrid. Si del otro lado está accesible, si está accesible a los medios de comunicación, o es una zona que está cortada. No, no, por eso los juegos que trascienden, trascienden, porque hay, evidentemente, vecinos que están animándose a filmar y hacen trascender esto. Nosotros estamos en Desaguadero y Nogoyá. Aquí, obviamente, estamos todos apostados y hasta aquí podemos llegar. En lo más cerca, lo demás está todo cercado. Y, evidentemente, ahí está lo más crudo de esta represión que los reos están evidenciando o están denunciando. Y ahí tiran un colchón, fíjate. Ahí están tirando otro colchón hacia afuera. O no van a prender fuego. ¿Dónde cae ese colchón, Monse? Seguramente. ¿A qué da esa ventana? Y al patio interno, evidentemente. ¿A qué da esa ventana? Esta ventana da Nogoyá, digamos. Estamos acá al costado, es Nogoyá. Y, obviamente, está el patio interno ahí. La verdad que la gente que está en el perímetro, los efectivos del servicio penitenciario, no hacen más que mirar, resguardarse un poco y estar atentos a nada, a lo que pasa prácticamente como nosotros. Y siguen volando piedras. Ahora están tirando piedras desde el lugar donde estamos nosotros, Mónica. Apostaron un colchón, no se sabe bien si para quemarlo y tirarlo o para protegerse, pero de todas maneras. Fíjate, Mónica, están tirando piedras para el lado justamente donde estamos nosotros. No llegan hasta aquí. Sí están intentando darle al personal que está ahí en el perímetro, que se resguardan un poco en la garita. Pero, bueno, nada, como que... Mirá, de hecho, esa cayó ahí, ¿ves? No sé si vieron que cayó ahí en la calle. Bastante cerca, igual estamos resguardados, pero están tirando para este lado. Es el primer momento que están tirando para acá. Cuesta creer de dónde sacan piedras ahí adentro del penal, ¿no? La verdad que cuesta creer de dónde sacan piedras. Sí, están rompiendo. Las imágenes por dentro mostraban, sí, completamente ya el ladrillo a la vista, que están rompiendo todo. Monse, veo que van cambiando las caritas ahí arriba en el techo, mientras ahí uno con un gorro rojo lanzaba algo. Mirá, hay un taxi que está estacionado en la esquina y le acaban de romper el vidrio. La verdad que, nada, un laburante que no vive en el mejor lugar. Cuidado, Monse. Sí, resguardate por las dudas, por favor. Sí, no, no, yo estoy... Estamos, estamos aquí, pero están tirando para ese taxi. Bueno, le dieron a un vidrio, la verdad que ese foco que estaba bastante tranquilo. Mirá, mirá el colchón quemándose. Sí, ahí. Ahí está. Ah, un peligro, un peligro. Están quemando el colchón. Terrible imagen para terminar. Gracias, Monse, por tu trabajo. La verdad es que te ha tocado arrancar con tus trabajos en la calle con unas imágenes y unas crónicas tremendas, ¿eh? Esto es de voto. Esto es la cárcel de devoto. Nuestra crónica hoy estuvo clavada en ese lugar. Son días difíciles los que se vienen, ¿eh? Cuarta fase de la cuarentena anunciándose y esto para la despedida de este viernes. Chicos, en piso, muchas gracias a todos. Gracias, Mónica. Nacho, papo. Gracias. Gracias también a Leandro. Hasta el lunes, si Dios quiere. Chau. Buen fin de para todos. Mónica. Mónica.